Música Los hospitales requieren de condiciones especiales de suministro de energía continuo por la función que estos desempeñan. Es necesario e importante tener una garantía de que este servicio no se suspenda por ningún motivo. Las plantas eléctricas son una excelente solución en esta vital actividad. Música Tuvimos la oportunidad de ser beneficiados por la institución La Continental Gold, que nos facilitó una planta eléctrica para el servicio del hospital. Los beneficios que tenemos por tener una planta eléctrica en la institución básicamente son para poder suplir las necesidades, dado caso haya problemas eléctricos en el pueblo. Como sabrán, es un lugar que tiene una población muy pequeña, sin embargo, por el servicio de la minería hay una población flotante muy grande y eso devenga grandes cargas eléctricas que de pronto el pueblo no tiene cómo abarcarlas. Entonces, en situaciones de emergencias, incluso para atención básica, necesitamos el servicio eléctrico para poder ofrecer un servicio adecuado a la población en general. Continental Gold apoya constantemente a la comunidad y le brinda la posibilidad de disfrutar y gozar de recursos que contribuyan con el desarrollo del municipio. El Hospital de San Antonio en la actualidad dispone de una planta eléctrica que la compañía puso a su disposición con el fin de mejorar la atención en salud y evitar riesgos en su operación. Es un aporte muy importante, por lo que es una institución que, como cualquier otra, requiere un servicio de luz y en cualquier momento podría colapsar. Y como es una institución que maneja casos de emergencia, dado a los trabajos de alto riesgo que ofrecen el servicio de minería, sí es muy bueno contar con este tipo de aportes. La población de Buriticá aumenta cada día y Continental Gold es consciente de esta situación y de la importancia de su labor de responsabilidad social. La compañía asume con compromiso el apoyo a la comunidad para mejorar el bienestar y calidad de vida de todos los buritiqueños.